Pero mire, por un lado, lo que es importante es que tenemos un compromiso con Europa y el gobierno de España no ha negociado nada con Europa, con lo cual difícilmente nos puede ofrecer algo. En segundo lugar, no conocemos los pagos a cuenta, conocemos la prórroga, pero no los pagos a cuenta que nos va a hacer. Y en tercer lugar, solucionar los problemas a base de más deuda, nosotros apostamos por vías diferentes. Nosotros sabemos que nuestro presupuesto ha sido con déficit cero. Lo que no queremos es generar deuda que tenga que pagar las generaciones futuras, porque fíjese, en Andalucía cada año, durante 20, pagaremos 223 millones de euros por eso, por haberse endeudado en el año 2008 y 2009. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos la estabilidad, lo que hace cualquier familia en su casa, que es no gastar lo que no tiene. Nosotros tenemos ese compromiso, nosotros, el ministerio puede tener la absoluta certeza de que mientras esté este gobierno vamos a cumplir con las reglas fiscales que está, como por otro lado hemos hecho con el 2019. O sea, que van a encontrar herramientas legales, van a poner encima de la mesa para pagar esos 500 millones. Bueno, nosotros queremos que existen, repito, lo dijimos con los pagos a cuenta y se ha demostrado que sí, hay medidas también para poder solucionar el tema del IVA y creemos que, ya que hay un gobierno, anteriormente la excusa era que estaban en funciones, ahora ya hay un gobierno legítimo y funcionando, yo creo que es el momento de que den las soluciones a lo que corresponde a cada comunidad autónoma. Porque fíjese, esto no es que le corresponda a Andalucía, le corresponde a los andaluces que con sus impuestos son los que han pagado el IVA. Y ese IVA está ahí y lo que tenemos que hacer es arreglarlo para que llegue a las comunidades autónomas. Porque va directamente destinado a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a ese estado de bienestar y a esas políticas sociales que creo que todos compartimos.